hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy continuamos con el game y en pan que ya sabe que tenemos por acá la actualización de la 4.4 que bueno estamos haciendo cosas por acá y bueno nos vamos a poner directamente a hacer las misiones acá de mundo cosas y bueno por acá justamente tenemos una misión tenemos al compañero luego que bueno me imagino que esta misión es bueno ya la tienen también por el canal pero bueno básicamente imagino que se hará luego de hacer la misión principal si se puede decir así de la que es la zona está básicamente que bueno en todo caso se la voy a dejar en la descripción por si no la vieron tanto como la misión de la presa ahora de nubes pero bueno básicamente si no les sale esta misión es que todavía no habrán hecho la otra así que nada vamos a ver qué tal básicamente nos habla un poco por acá y cuando sea básicamente es contemporánea en el anterior porque lo que me imagino por lo que había también ahí la muchacha está de fontaine y justamente porque bueno antes estaba en la otra misión básicamente pero bueno allí está eso sí que moverse con agilidad no sé ni cómo se llama la misión pero bueno son cosas básicamente de que son misiones de mundo ustedes ya lo vieron ahí en el título nada en la miniatura mismamente nos preocupaba la gran tetera perfecto ok lo mismo me preguntaba o sea no quería ser tan descortés pero no tengo ni idea no sé de qué dice ajá y que abre a cazar bueno es medio raro este lugar porque a fin de cuentas bueno ella es de fontaine por como está vestida no lógicamente y esto es como una mezcla rara de esto es más lillo que fontaine no sé es un pueblo ahí medio a lo suyo lejos de lo que es el centro de lillo y lejos también de lo que es el centro de fontaine también dicho sea pero es ello ok nuevamente ese nombre al en guillotín nuevamente te imaginas que esto es una continuación de todas las misiones esas de fontaine no lo creo no lo sé realmente lo desconozco pero no lo creo espero que él va imagino que no quise yo podría ser que sí pero no lo sé sí básicamente ok nosotros podemos echarle una mano perfecto bueno vamos a seguir ayudando por acá y tenemos las tres pruebas de no sé cómo se pronunciará ok luego ok bueno vamos a ello donde tenemos que ir que tenemos que hacer o que tenemos un punto por lado de prueba y otro por acá bien vamos a empezar por el haga vamos a empezar por el de haga imagino que no sé si ahora como un orden para hacerlo imagino que no simplemente vamos ahí por cierto les pido perdón en todo caso que no no tengo el mapa al cien por ciento todavía no no exploré todo no saqué todos los puntos y de hecho se van a dar cuenta porque ahora vamos a tener un rato viajando de un punto al otro pero bueno el juego que sigue andando mal la verdad que generalmente igual es una cosa que siempre lo digo cuando hay actualización o sobre todo y suele ir un poco más pero en general está yendo muy mal realmente no muy mal pero bueno bueno también yo también hago las misiones justo cuando salen no medio que es lo que digo medio obvio pero bueno ok esto por acá abajo a ver esto qué onda acá era lo que dicen acá ok imagino que es esto lo que tenemos que ir alejando quizás y me va a ver esto no sé qué es creo que lo tendré que dejar por acá a ver por acá no puedo hacer ninguno más con nada no porque ese está bastante alejado de hecho ah bueno buenísimo perfecto genial ahí tenemos el primero ya tenemos el primero muy bien y vamos a ir por acá que no tengo el punto pero bueno de paso vamos viendo que nos dicen por acá que mucho tampoco hablamos no qué sé yo pero bueno ya que estoy por acá les pido mil disculpas pero me voy a tomar el atrevimiento de agarrar ese punto porque si no vamos a estar un buen rato si no tratando de de ir para un lado o para el otro y bueno ya que estoy por acá porque no pasar a agarrar el punto y no tengo complicaciones como estas hay un cofre por ahí de hecho para que lo quiera agarrar por ahora no estoy agarrando cofres ni nada pero bueno agarramos este punto y esto que es para acá a ver qué tal a ver uno de estos que no sé para qué se usan agarré uno sin querer pero no sé para qué se usan ok acá no lleve ni el agua acá esto que debería lujo de tener a Kazuha no un poco básicamente y acá qué hacemos ah ok más de esto acá si me tengo que poner un personaje que usa algo porque con Kazuha no resuelvo ni hago nada creo yo bien lo he pedido el Genshin está dando muy bueno voy a poner a cualquiera por ejemplo acá vamos a poner acá Faru-san ya que estamos de paso y si quiere cargarle el juego también sería buenísimo por favor gracias bien Faru-san no soy muy bueno en usarlo largo les pido mil disculpas quizás no se note pero bueno yo siempre por las dos lo digo creo que ya se notó si definitivamente ya se notó muy bien vamos a romper estos compañeros por acá perfecto esto se libera parece ser que sí muy bien donde está para allá acá tenemos otra misión de hecho luego vamos a venir a hacerla la van a tener por el canal y suscríbanse para romperlo pero bueno vamos a venir por acá que ya este sería el último también me da mucha curiosidad imagino que poderles puedo pegar pero no sé me da como cosa los alces no sé qué ok subimos por acá por acá hay gente viviendo las alturas no sé qué hace con su vida pero nosotros que nos tenemos que meter por acá y acá que hay tenemos que seguir adentrándonos en esto y tiro un tiro en el juego nos complica un poco ok esto imagino que será sí y acá cuando viene podemos hacer eso muy bien ¿no está? ¿o no está? acá nos falta ah este acá nos falta muy bien entonces tengo que pegar esto así un poco rara esta mecánica no nos falta ahora pero perdí estos ahora ok esto igualmente ya sabemos cómo es pero el tema es que ahora esto lo he quitado ahí va ok traerlo traerlo llevarlo traerlo bien ok se hizo completada perfecto y tenemos que volver para acá ahora bueno estamos usando el punto obviamente así que bueno vamos para acá y ya estaría básicamente a ver con ayuda de montaña perfecto también qué tal si te metes de adentro es una cosa nemo golpea la gran tetra si hago esto pumba no ok muy bien entramos en un mea dominio pensé que va a terminar de la misión y ahora es una mega misión de tres horas que puede ser tranquilamente sinceramente pero no lo sé de hecho sería medio gracioso sinceramente que fuera así no tendría por qué no serlo digo qué sé yo pensé que va a terminar acá la misión de la misión así medio tranqui ahí bueno veamos a ver qué es ello tenemos que hacer algo específico y no que haya el juego por favor o la grabación porque ya estoy alto en lo posible y bueno mamá qué tal vamos a ver qué tal ok pelear cuando tengo a faruzana en vez de aquí no pasa nada también es un muy buen personaje vamos a hacer muy bien ojo de la tormenta no lo había visto hay pensé que había sacado el costo bueno una última y realmente innecesaria no lo había visto nada bueno no sé yo no lo ha ido bueno seguimos pegando me la última vez de jenkyuu ahora ya no yo le voy a la vuelta con jenkyuu no lo había visto ya lo había visto que pesado que pesado que pesado que pesado que pesado por lío lo que estamos haciendo pero no pasa nada esto está hecho acá tenemos un cofre que igual voy a abrir si o si por el hecho de que si no creo que no lo voy a abrir nunca más en mi vida así que lo abro ahora ya que esto es un dominio medio extraño sinceramente así bueno vamos a salir de este lugar extraño justamente y bien vamos a ver si esto ya termina que continúa un poco más no sea extraño es no sé cómo entramos ahí de hecho pero bueno menos mal que estábamos no sé que hubiera hecho a nuestra compañera montaña pero mal que mal por inconvenientes se puede ser que pasamos nosotros es ello salimos a ver a ver esto es el que se toma de su tiempo tranquilamente bueno realmente se toma su tiempo el juego la verdad que no sé que ver todo esto que vivimos pero bueno que se yo hay carga poco a poco así que nada no sé si esto ya terminará acá lo digo en serio no creo que sea una super misión así de dos horas dos horas o que se yo es para lo que es la misión posiblemente salgamos de acá esté todo bien imagino a ver que pasó acá ahí sale agua tranquilamente salimos 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 sin más si jako Joy Montaña es crack montaña Mira Perfecto Muy bien Y terminamos por acá con La misión Así que bien Misión lápida Mira por acá de hecho Está nuestra compañera Tomando té Esto sí que es vida A ver, vamos a preguntarle cosas de acá de la vida ¿Por qué no? Entonces ahí, tómate tranquila, Mendo Simplemente por joven No entiendo a qué va todo esto Querido compañero aventurero Pero bueno Bueno, en todo caso Bueno, me salió una nueva misión No sé No sé de dónde la saca esta misión Pero bueno En todo caso, gente Nada, espero que les haya gustado Pero les salió una misión así Lápida y sin más por acá De lo que es Esta nueva zona de la 4.4 Y es que quieren cargar esto Porque la verdad que Ok Está costando el juego Como podrán ver Así que nada Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Suscríbanse Para no perderse Ninguna de las Todas siguientes Misiones Y por acá que tenemos Una y otra No sé qué No sé cuánto Que hay de esta zona Y mucha más De que vengan Acá de acá A lo que termine el juego Así que nada Nos veremos Eso es otra gente Será hasta la siguiente Adiós